Hace 38 años la reconciliación, la palabra y el diálogo sustituyeron al rencor y a la desconfianza y la Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos. Con esta definición de la Carta Magna abría el presidente de las Cortes Regionales, Jesús Fernández Vaquero, el Pleno de hoy, un homenaje en el que han participado todos los grupos parlamentarios y también el presidente del Gobierno en Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, leyendo cada uno un artículo de la Constitución. Un Pleno donde además se ha tratado otros temas como la resolución que las Cortes va a presentar al Ministerio de Fomento para que renueve las concesiones caducadas del transporte público por carretera, denominadas líneas VAC. Pedimos desde esta tribuna al reciente nombrado ministro de Fomento que en las siguientes licitaciones de concursos de gestión de las líneas estatales tenga desde luego en cuenta las necesidades de movilidad de nuestros ciudadanos. Una resolución que para el Partido Popular discrimina otros problemas de transporte que hay en la región. Cuando está discriminando a los ciudadanos de Guadalajara y de su provincia, porque al final lo que quieren son obras. Usted podía poner un autobús para ir a la universidad, al centro de Guadalajara. Usted podía poner un autobús para ir al hospital de Guadalajara, al nuevo, y arreglar el viejo. Por su parte, el grupo Podemos ha votado a favor de esta resolución, pero se mostraba desconfiado en que se obtengan resultados. ¿Y qué va a pasar con esta resolución? Lo mismo que pasa con todas las resoluciones que salen de estas cortes, que con un poco de suerte anidará en algunas estanterías y con muy mala suerte acabará en alguna papelera. Sin embargo, el grupo socialista respondía a las críticas del PP, recordándoles que el gobierno regional ha conseguido recuperar servicios de autobuses que el anterior gobierno del Partido Popular precarizó, como el servicio de Ciudad Directo o el de Astra. Los vecinos de Cuenca y de Guadalajara ya pueden ir y venir todos los días con el servicio de Ciudad Directo. Además, dentro del orden del día se ha debatido la viabilidad de los planes de gestión CEPA, las listas de espera y el convenio con la Comunidad de Madrid en materia sanitaria. La constitución se fundamenta en la institución.